Con otro dibujo más de Kuro Yeah Y esa era una de sus compañeritas A una de las chicas que sale ahí De hecho nunca he visto el anime Solamente Me he encontrado Por lo mismo Yo sé, una de las chicas Oh, sí Yeah Get that Yo sé, una de las chicas